Ya sabéis lo que toca ahora, abrimos el tiempo de robo. El equipo de Melendí y de Arcano. ¿Qué lo ha probado? Pues no lo sé, si no a ti no te preocupes, que lo ha hecho muy bien, yo estoy muy contenta. ¿Y había un robo? Melendí ha sido una estratega, se ha puesto a entretenernos. Claro, si es que Melendí, cuidadito con Melendí. Tenéis que ir a buscar a vuestra nueva voz. ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Lo ha hecho muy bien? ¿Lo ha hecho muy bien? ¿Lo ha hecho muy bien? Bueno, no tengo la batalla preciosa. ¿A por qué vos creéis que va a ir Melendí? Estamos disparatados, vida mía. Mira, vamos a ver, yo lo tengo clarísimo. Melendí iba buscando desde el primer minuto, como es de Asturias, un flamenco. Tienes que me he puesto nervioso en ningún momento. Ahí está Melendí, atención. Hugo tiene una colocación y una técnica espectacular. ¡Vamos a ver, yo lo tengo que ir a la competición y lo hace en el equipo Melendí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Te vas contento o te quedas mejor? ¡Eh, me veo contento y me quedo mejor! Me quedo mejor. ¡Me quedo mejor! ¡Me lo he puesto!